Buenos días con todos y muchísimas gracias a PROMPERÚ por la invitación a este Miércoles del Exportador. Bueno, desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es para nosotros un gusto participar de este Miércoles del Exportador, brindar toda la información necesaria al exportador sobre el panorama actual del comercio bilateral entre Perú e Estados Unidos y a la vez brindar todos los desafíos y oportunidades comerciales que se presentan a futuro. Evaluar cuáles son las potencialidades que tiene el Perú, el exportador peruano, para exportar a Estados Unidos y a partir de ello capitalizar estas oportunidades para aprovechar este gran mercado que es Estados Unidos. Como ustedes saben, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos cumplió el año pasado 10 años de vigencia. El 1 de febrero del 2019 ya se cumplen 11 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio tiene una importancia relevante en términos históricos, en términos del proceso de apertura comercial del Perú hacia el mundo. Y justamente a propósito de estos 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio se preparó un video y quería iniciar la presentación del día de hoy con este video un poco para ponernos en contexto de cuál es la relevancia del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y cuáles son los desafíos y oportunidades que este Tratado de Libre Comercio representa para el Perú. Como les decía, ya este 1 de febrero de 2020 ya se cumplen 11 años de entrar en vigencia del TLC. Entonces, la presentación del día de hoy tiene varios propósitos. Primero quería darles un panorama general sobre el marco normativo de este Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Cuáles son las principales reglas que este Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos contiene. Cuáles son los beneficios que estas reglas implican para el exportador peruano, para incrementar nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Y también llevarlos un poco hacia qué es lo que viene para el exportador peruano, para el futuro. Cuáles son estos retos, cuáles son estas oportunidades y cómo maximizar este marco normativo que tenemos en vigencia con una de las economías más grandes del mundo. Primero, efectivamente, Estados Unidos es un socio comercial estratégico para el Perú. Un poco en la presentación de Omar ya creo que habían pasado revista de qué es lo que representa el mercado norteamericano para el Perú. Pero creo que vale enfatizar una vez más estas cifras para tomar el real dimensionamiento de cuál es el socio comercial estratégico que tenemos al frente. Bueno, Estados Unidos tiene un PBI de 21.3 billones de dólares americanos. Su PBI per cápita es de 65.000 dólares americanos. Estados Unidos, el día de hoy, representa el segundo socio comercial del Perú. En realidad, Estados Unidos, desde hace poco, es el segundo socio comercial. Solía ser el primer socio comercial del Perú. Pero el día de hoy ese puesto ha sido ocupado por China. Obviamente, China se vislumbra como una potencia económica. Y dentro, según las estadísticas, las proyecciones económicas, dentro de poco va a ser la primera economía mundial. Y en realidad eso se encuentra reflejado el día de hoy en la posición que ocupa China como principal socio comercial del Perú. Estados Unidos sigue siendo un socio comercial estratégico y el día de hoy ocupa la posición segunda. En términos de ranking de competitividad, bueno, Estados Unidos aparece en todos los rankings mundiales respecto a mercado laboral, respecto a la institucionalidad del sistema financiero, innovaciones. Obviamente, las economías peruanas y americanas son economías complementarias. Y esto lo vamos a ver más adelante, un poco cuando pasemos revista de cuál es el potencial que tenemos en términos de exportaciones a Estados Unidos y qué es lo que nosotros importamos de Estados Unidos. Y cómo justamente esa complementariedad es la que hace de ese acuerdo de promoción comercial un acuerdo estratégico para potenciar con tecnología, bienes intermedios que importamos de Estados Unidos, nuestras exportaciones a Estados Unidos, pero también al mundo. En términos de población, ¿qué significa Estados Unidos en términos de mercado? Tiene 329 millones de habitantes. Es un mercado inmenso, un mercado con bastante potencial. En la presentación de Omar, un poco se había comentado la necesidad que existe de identificar y estudiar el mercado al cual se quiere exportar. Obtener toda la información necesaria, mapear al consumidor norteamericano al cual queremos llegar, al cual queremos exportar, que consuma nuestro producto. Y creo que un aspecto importante para analizar el mercado americano es analizar un poco la demografía por edad. En términos de edad, pueden ver en las cifras que el 39% de la población en Estados Unidos se encuentra en el rango de 25 a 54 años. Eso nos quiere decir que es una población relativamente joven, es una población moderna. Y este aspecto de la modernidad también es importante un poco para tomar en cuenta cuáles son las preferencias de este consumidor al cual estamos destinando nuestro producto. En términos de inversión directo en el exterior, bueno, las cifras son bastante altas también. Estados Unidos registra una inversión directa en el exterior de 5.7 billones de dólares americanos. Estas son cifras estimadas al 2008. Todo este mapeo es importante porque justamente antes de decidir qué producto vamos a exportarle a Estados Unidos es importante obtener toda la data y toda la información necesaria de cuál es el consumidor que es el destinatario final de nuestros productos. Esto nos va a permitir capitalizar las oportunidades que se encuentran reflejadas en el APC, pero sobre todo maximizar el potencial que tenemos. Si estudiamos el mercado, las preferencias del consumidor, el promedio de edad del consumidor al cual van destinados nuestros productos, probablemente nuestro producto va a ser adecuado a esas preferencias y va a tener mejores oportunidades de ser recibido en ese mercado al cual va destinado. Un poco para retomar qué es lo que significa el APC, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, su relevancia en generar reglas ciertas, predecibles de intercambio comercial entre Perú-Estados Unidos. Omar ya había comentado un poco que entre el año 1991 y 2002, el intercambio comercial entre Perú-Estados Unidos se encontraba fundamentalmente gobernado por la ley de preferencias unilaterales, preferencias arancelarias, preferencias que Estados Unidos otorgaba unilateralmente y la renovación de estas preferencias arancelarias estaban sujetos a discrecionalidad de cada gobierno de turno de Estados Unidos. La ley de preferencias arancelarias andinas, tal como se le denominaba al APTA, estuvo vigente desde 1991 y el 2001. En el año ya 2002, el país norteamericano estableció la preferencia unilateral, que es la ley de preferencias arancelarias andinas y erradicación de la droga. Este sistema favorecía fundamentalmente a países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Pero la principal característica de este régimen era que era un régimen transitorio, tal como lo había señalado Omar, sujeto a renovaciones y no ofrecía certeza para nuestras exportaciones y para las inversiones a largo plazo. Es decir, podría ser que en el año 95 el Perú fuese beneficiado con estas preferencias arancelarias otorgadas de manera unilateral, pero existía poca certeza o incertidumbre de qué es lo que iba a pasar en el siguiente año. Había que estar constantemente coordinando, haciendo gestiones con el gobierno de Estados Unidos para que estas preferencias arancelarias puedan ser renovadas en el tiempo. Entonces, esta concesión unilateral implicaba una serie de riesgos para el Perú. Es por eso que el Perú toma la decisión de negociar con una de las economías más grandes del mundo un régimen cierto y predecible que otorgue reglas claras para nuestros exportadores y para los inversionistas con el propósito de potenciar este intercambio comercial y, obviamente, los flujos de inversiones entre ambos países. Ahí, como pueden ver en la gráfica, se detalla un poco la línea de tiempo de las negociaciones de este acuerdo comercial. En el año de 2003, se anunció la intención de Estados Unidos de negociar con los países de la comunidad andina un acuerdo de libre comercio. Y en mayo de 2004 es que se inician estas negociaciones. Se realizaron en total 13 rondas de negociación y participaron una serie de instituciones públicas peruanas, funcionarios peruanos y también el sector público. Y cabe la pena enfatizar acá cómo el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos fue el resultado de un consenso entre el sector público y el sector privado. El sector público y el sector privado básicamente coordinaron, durante todas estas rondas de negociación, los distintos aspectos a ser incluidos, a ser negociados en este APC. Esta colaboración estratégica entre el sector público y el sector privado es fundamental. El día de hoy también. El día de hoy que esta coordinación entre el sector público y privado nos va a permitir identificar cuáles son las oportunidades que tenemos en el mercado americano, pero también identificar cuáles son las trabas o los obstáculos que el día de hoy los exportadores peruanos vienen experimentando en el mercado norteamericano. Cuáles son las principales, la principal problemática que se encuentra en este mercado a efectos de identificar esa problemática y poder a nivel de gobierno también transmitirla a nuestras contrapartes. Y esto es bastante importante porque desde el Ministerio de Comercio Exterior nuestra función incluye no solo negociar estos tratados de libre comercio, pero también una vez que se encuentran ya negociados en vigencia, administrar estos acuerdos, reunirnos con nuestra contraparte, con el gobierno americano, para evaluar el desempeño de este acuerdo comercial e identificar si existen potencialidades de mejora, identificar qué trabas encuentran nuestros exportadores e identificar maneras de solucionar estas trabas. Es por eso que esta interacción constante entre el sector público-privado, esta interacción que tengamos, va a ser de mucha importancia para maximizar los beneficios que este acuerdo de promoción comercial representa. Un poco para ponernos en el contexto del marco normativo del APC Perú-Estados Unidos. Efectivamente, el acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos incluye reglas de acceso a mercados, que es básicamente, o ha sido básicamente, uno de los principales intereses del sector exportador. Entender cuáles son los beneficios en términos arancelarios que este acuerdo de promoción comercial representa. Pero es importante mencionar también que este es un acuerdo integral. Es un acuerdo integral que negoció, o se negoció en ese momento, un total de 23 temas. Es el primer acuerdo ampliado y por primera vez el Perú negoció temas como propiedad intelectual. Omar nos hablaba de este reconocimiento al Pisco Perú, por ejemplo. El TLC con Estados Unidos incluye un capítulo de propiedad intelectual que establece reglas de protección a la propiedad intelectual, signos distintivos del Perú, nuestros conocimientos tradicionales que se encuentran contemplados en el Tratado de Libre Comercio. Se incluye también aspectos vinculados a asuntos laborales. ¿Cuáles son los estándares laborales que tanto Perú como Estados Unidos deben cumplir? Estándares medioambientales y también estándares vinculados a las compras públicas. Este acuerdo ha representado un hito histórico para el Perú porque es un referente de acuerdo comercial para las negociaciones futuras que enfrentó el Perú. A lo largo de todos estos años, el Perú, como es de su conocimiento, tiene una red bastante amplia y rica de acuerdos comerciales. El día de hoy tenemos ya en vigencia 20 acuerdos comerciales porque la semana pasada, el 11 de febrero, entró en vigencia el Acuerdo Número 20, el Tratado de Libre Comercio con Australia, que también va a generar una serie de nuevas oportunidades para el Perú en una región que parece, bueno, geográficamente bastante lejana, como es el continente de Oceanía, pero definitivamente que implica una serie de nuevas oportunidades para el exportador peruano. Entonces, esta red vasta, rica de acuerdos comerciales, 20 acuerdos comerciales ya el día de hoy, tiene como punto de partida este acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados Unidos. ¿Y por qué es un referente? Es un referente porque es un acuerdo comprensivo que, bueno, incluye ya el día de hoy el 98% del universo de productos de ambos países sin aranceles. El 98% de nuestro universo arancelario tiene desgrabación, está libre de aranceles. Pero además del tema arancelario, hay una serie de reglas vinculadas a comercio de servicios, promoción y protección de inversiones, que dan todo un marco normativo que dota de certeza y de predictibilidad al intercambio comercial y de flujo de inversiones entre Perú y Estados Unidos. A través del TLC, bueno, Estados Unidos ofreció en su momento una desgrabación total del 99,5% de las líneas aranceláticas. Es importante tomar como referente el ATPDA. Todos los productos que se beneficiaron del ATPDA se encuentran el día de hoy incluidos en la categoría de liberación inmediata. Tal como les había señalado, el TLC incluye, además de estos temas de acceso a mercados, temas de política de competencia, telecomunicaciones, comercio electrónico. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de, por ejemplo, los acuerdos de antigua generación que negoció el Perú en materia comercial o, bueno, el mismo marco normativo de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, este acuerdo entre Perú y Estados Unidos tiene una serie de reglas que reflejan la modernidad en materia de reglas de comercio electrónico, comercio transfronterizo de servicios, por ejemplo, y también servicios financieros. Muchas de estas regulaciones incluyen definiciones que se ajustan al contexto actual del día de hoy. En términos de acceso a mercados, acá hay un poco, está la gráfica de todas o las principales reglas que se encuentran plasmadas en el acuerdo entre Perú y Estados Unidos. Comercio de bienes, como pueden ver, para el 2025, ambas partes habrán implementado ya sus compromisos de desgradación arancelaria al 100%. Como les decía, el día de hoy ya el 98% de nuestro universo arancelario entra con arancel cero a Estados Unidos. Pero ya para el 2025 se habrá implementado completamente los compromisos al 100%. Reglas de origen, que Omar había un poco revisado, cómo se debía certificar el origen de los insumos que utilizaba el productor peruano y que eran exportados a Estados Unidos. Se establecen reglas claras sobre cuáles son estas reglas de origen y que permiten también tener una predictibilidad de cuáles son los productos que van a ser reconocidos como productos originarios del Perú y obviamente van a tener acceso a las preferencias arancelarias previstas en este acuerdo comercial. En términos de comercio de servicios, en la sesión anterior una pregunta de ¿cuál es la potencialidad que tiene el Perú en términos de comercio de servicios? Justamente estas reglas claras sobre comercio de servicios permiten que el proveedor de servicios que se encuentra en el Perú pueda proveer desde el Perú sus servicios sin tener o sin ser obligado a establecer una presencia comercial en Estados Unidos. Ese es un aspecto importantísimo tomando en consideración las dimensiones del exportador peruano, las características del exportador de servicios peruano. Obviamente por un tema de costos es también difícil instalarse, establecer una presencia comercial en un mercado foráneo. Justamente las reglas que establece el TLC Pro de Estados Unidos permiten brindar los servicios desde el Perú hacia un consumidor que se encuentra establecido en Estados Unidos. Pero también si el proveedor de servicios quiere prestar presencialmente sus servicios en Estados Unidos, hay una serie de reglas que permiten que este proveedor de servicios tenga un trato igual, no menos favorable, que el trato que es brindado al proveedor de servicios establecido en Estados Unidos. Hay una serie de reglas vinculadas a la no discriminación. El proveedor de servicios peruano tiene derecho a que se le apliquen las mismas reglas de juego que se le aplican a los proveedores locales, a los proveedores que se encuentran establecidos en Estados Unidos. Sujeto a algunas excepciones, porque se establecen ciertas excepciones, pero en realidad en Estados Unidos la regulación en materia de comercio de servicios es bastante liberal. Hay reglas sobre aduanas y facilitación de comercio. Se establecen reglas respecto a estos procedimientos aduaneros que deben ser simples, eficientes. Se establecen incluso plazos o, bueno, algunos plazos aspiracionales para que efectivamente este intercambio comercial se dé de manera fluida y estas trabas administrativas que pudiesen existir o requerimientos ya en aduanas obviamente se encuentren mitigados por estas reglas que exigen, por ejemplo, el uso de medios electrónicos en procedimientos aduaneros. Propiedad intelectual, también un marco regulatorio para proteger derechos de propiedad intelectual y un gran logro de este acuerdo comercial es definitivamente el reconocimiento de la denominación de origen Pisco Perú. Obviamente la exclusividad para exportar, llegar al mercado americano, llevar nuestro Pisco Perú. Y no quería dejar de mencionar el aspecto vinculado a reglas de inversión. Obviamente el Perú es importador de capitales extranjeros, está también llevando capitales más que nada a mercados de la región, pero estas reglas estables, predecibles sobre atracción y trato de inversión extranjera en el Perú, lo que establece es la posibilidad de atraer mayores capitales al Perú, porque obviamente este inversionista americano sabe cuáles son las reglas que se le van a aplicar, cuáles son las garantías que el gobierno peruano le va a extender, si existe alguna especie de riesgo político, ese riesgo político se encuentra mitigado por estas reglas claras vinculadas o establecidas en este capítulo de inversión. Creo que el Perú, existe ya un consenso en el Perú que la inversión extranjera lo que hace es generar empleos, fuentes de trabajo. Entonces, definitivamente todo este marco normativo, por un lado las reglas en materia de acceso a mercados de bienes, reglas de comercios de servicios, intercambio de capitales con las reglas de inversión, protección de propiedad intelectual, reconocimiento del Pisco Perú, todos estos elementos lo que hacen es consolidar este régimen como un régimen ambicioso, comprensivo y que permite posicionar al Perú como un socio estratégico de Estados Unidos. Así como Estados Unidos es un socio estratégico para nosotros por la dimensión de su mercado, definitivamente también Perú se posiciona en la región latinoamérica como un socio estratégico para Estados Unidos. Un poco ya para entrar en lo que es cifras, hacer un mapeo general de qué es lo que ha representado el TLC Perú a Estados Unidos en estos 10 años de vigencia, yo quería darles un poco de las cifras actuales. Definitivamente, a partir de la entrada en vigencia del TLC Perú a Estados Unidos, la exportación a Estados Unidos ha crecido notablemente. En el 2018 se alcanzó un pico histórico, un pico de 17.152 millones de dólares americanos en términos de intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos. Eso, como les decía, es un hito histórico y los resultados, las cifras, demuestran la importancia que ha tenido el acuerdo. Yo quería remontarnos un poco a cifras del pasado para que se vea justamente cuál ha sido la diferencia y el valor que ha representado este acuerdo para nuestro intercambio comercial. Una vez en ejecución, el intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos creció el 50%, pasando de 11.402 millones en 2008 a 17.088 millones en 2018, año en el que se alcanzó este pico histórico. En ese mismo periodo, en estos 10 años de vigencia, los envíos peruanos registraron un incremento del 36%. Nuestras exportaciones alcanzaron 7.920 millones en el año 2018, en el cual se alcanzó este pico histórico. Es indudable que este Tratado de Libre Comercio es una ventana para incrementar estas oportunidades de negocios. Para nuestras empresas locales, efectivamente, las empresas que más vienen aprovechando este Tratado de Libre Comercio son las pequeñas y medianas empresas. Y asimismo, este Tratado de Libre Comercio lo que nos permite es diversificar nuestras exportaciones. Diversificar nuestras exportaciones porque, bueno, efectivamente, tradicionalmente el Perú ha sido un país exportador de minerales. Obviamente, enfocarse solo en la exportación de minerales tiene una serie de riesgos. Y justamente la estrategia, el día de hoy, del Ministerio de Comercio Exterior de PROM Perú, que juega un rol importante en proveer nuestras exportaciones, es justamente diversificar esta canasta exportadora. Y nuestros envíos de productos no tradicionales ha sido muy bien recepcionados en Estados Unidos, alcanzando también cifras históricas. Todo esto también nos permite disminuir el costo de los productos, accediendo a tecnología, crecimiento económico, crecimiento de empleo formal y de calidad. El comercio de ambos países está centrado fundamentalmente en combustibles y productos agropecuarios. Combustibles, que básicamente es lo que importamos de Estados Unidos, un 28,5% del total de nuestro comercio. Y productos agropecuarios, son los productos que exporta el Perú a Estados Unidos, que representan 24,4% del total de nuestro intercambio comercial. Un poco más para entrar ya en lo que es, lo que representan las exportaciones no tradicionales. Y justamente quiero enfatizar la importancia de estas exportaciones no tradicionales a un mercado como Estados Unidos, pero no solo al mercado de Estados Unidos, sino a distintos mercados globales, respecto a los cuales el Perú ya tiene accesos o preferencias arancelarias gracias a nuestros tratados de libre comercio. Como les decía, la estrategia el día de hoy es diversificar la oferta exportadora. No obstante, seguimos importando minerales en cifras bastante significativas. El énfasis, el día de hoy, está fundamentalmente en estas exportaciones no tradicionales. Productos no tradicionales se vienen consolidando definitivamente en el mercado de Estados Unidos. Estas exportaciones no tradicionales se han duplicado entre el 2011 y el 2018. Y Estados Unidos, el día de hoy, y ese es un dato bastante importante, es nuestro primer destino de exportaciones no tradicionales. El énfasis está sobre todo, y es un poco en la gráfica, en los sectores agro, textil y pesca. Las exportaciones, las agroexportaciones, han aumentado sostenidamente y en el 2019 han alcanzado una cifra de 2.474 millones, cifras importantes. Además, este sector se ha posicionado como el mayor rubro exportador, superando ya el minero. Como les decía, seguimos importando minerales en cantidades significativas, pero ya el sector agroexportador ha superado el sector minero en términos de nuestra exportación a Estados Unidos. Este dinamismo agroexportador obedece a mayores ventas de frutas, es un 30% de nuestra oferta exportable, arándanos, que representa el 66%, uvas, representa el día de hoy el 27%, y palta, que representa el 24%. Y acá quería detenerme un poco porque una pregunta en la sesión anterior era ¿cuáles son los productos respecto a los cuales tenemos potencial en lo que respecta al sector agroexportador? Y definitivamente tanto la palta y el café son dos productos del sector agro que tienen bastante potencial de crecimiento. El Perú se ha posicionado como el tercer proveedor de frutas de Estados Unidos, detrás de México y Chile, y ha superado a Guatemala, fíjense, Vietnam, China y Costa Rica, que históricamente han sido los principales proveedores de Estados Unidos. Entonces, el día de hoy, el Perú ya es el tercer proveedor de frutas a Estados Unidos. Estados Unidos pasó de importar fruta peruana de 200 millones en el año 2010 a 1.600 millones en el 2019, en el que alcanzó un récord, obviamente. Y el país norteamericano viene importando frutas por más de 24 mil millones. Y creo que es importante también tomar en cuenta no solo el potencial que tenemos respecto al sector agro, pero básicamente les mencionaba el café, la palta, que tienen bastante potencialidad de crecimiento. Pero creo que es importante identificar nichos de mercado. Hay una serie de grupos que tienen que ser identificados por el exportador para, obviamente, tomar en consideración qué tiene más oportunidades de generar beneficios para el exportador peruano en el mercado norteamericano. Entonces, creo que es importante mapear los productos en función de tres grupos. Productos que Perú exporta y Estados Unidos compra de Perú. También, en este grupo, obviamente, existe oportunidad de aumentar participación de mercado. Y acá podríamos señalar que Estados Unidos importó bienes por 880 mil millones, de los cuales el Perú solo le provee el 0,7%. Fíjense, de este gran número de importaciones de Estados Unidos, el Perú representa solo el 0,7%, lo cual nos indica definitivamente que hay un gran potencial exportador, que tenemos muchas oportunidades de seguir incrementando nuestras exportaciones porque la demanda está allí y justamente debemos potenciarnos, repotenciar nuestras capacidades para poder incrementar estas cifras y poder llegar al mercado norteamericano. En el sector agropecuario, el Perú provee casi el 4%, solamente le proveemos a Estados Unidos el 4% de lo que importa a todo el mundo. Y en los productos pesqueros, le proveemos 2,4%. En textil, bueno, textil 1,1%, del total de 63 mil millones que Estados Unidos importa del mundo. Fíjense, y eso me parecía muy importante traerles las cifras de el total de importaciones de Perú, de Estados Unidos al mundo, y lo que el día de hoy Perú le está exportando a Estados Unidos. Como el día de hoy, todavía estamos rajando el mercado norteamericano, arañando el mercado norteamericano y tenemos muchas potencialidades de poder seguir creciendo, sobre todo en este sector no tradicional. El sector agroexportador, el día de hoy, ha cobrado bastante fuerza, pero tiene muchísimas más potencialidades a futuro. Allí, un poco para darles los datos de los principales productos del sector agro, que el día de hoy son exportados por Perú a Estados Unidos. Fíjense, tenemos 467 millones de arándanos, estas son las cifras actualizadas al 2019, y justamente información reciente nos evidencia que el Perú superó también a Chile como principal exportador de arándanos. Uvas, en cifras, 386 millones de uvas exportadas a Estados Unidos. Esparragos, representan 285 millones, paltas, 243, y alcachofas, 95 millones. Estas son las cifras al 2019, estos son los principales productos del sector agro exportados a Estados Unidos, uva de mesa, arándano, espárrago, palta, alcachofa en conserva. Pero definitivamente hay muchas más potencialidades, muchos más productos que podrían ser exportados a Estados Unidos. En términos del sector textil, creo que es importante pasar revista las cifras para un poco llevarnos cuál es el panorama actual de estas exportaciones del sector textil a Estados Unidos. Principales productos, t-shirts, camisas de algodón, 232 millones exportados a Estados Unidos. Camisas de algodón, está en segundo lugar, representa 89 millones exportados a Estados Unidos. Suéteres de algodón, 58 millones. Vemos pijamas de algodón, que representan 27 millones, y 18 millones de prendas para bebés de algodón. Había una pregunta también respecto a esto de las prendas para bebés de algodón. ¿Cuáles son los principales estados a los cuales se puede exportar estas prendas para bebés de algodón? Y en realidad, yo creo que respecto a esta identificación de cuáles son los principales estados a los cuales se podrían diseñar esas exportaciones, bueno, allí además de hacer un estudio de mercado, como había señalado Omar, un poco viajar e ir al mismo mercado, conocer potenciales socios en ese mismo mercado, es importante trabajar de la mano con el sector público, creo que ahí PROM Perú está realizando una labor bastante importante en brindar una serie de oportunidades sobre ferias, oportunidades de reuniones con potenciales socios estratégicos en los distintos mercados, no solo en Estados Unidos. Pero sí creo importante trabajar muy de la mano con el sector público para justamente tener esta información ex-ante, antes de tomar la decisión de producir, de qué voy a exportar a Estados Unidos, y justamente esta información nos va a servir de base para direccionar estas exportaciones a mercados específicos. Pero sí es importante tomar en cuenta estas cifras el día de hoy, cuáles son los principales productos del sector textil a Estados Unidos, y como ven, bueno, t-shirts, camisas de algodón, suéteres de algodón, pijamas de algodón, y prendas para bebés de algodón, son básicamente los productos que forman parte de nuestra oferta exportable en el sector textil. Pesca, que es otro sector que ha crecido de manera bastante importante en los años de vigencia del TLC, pero Estados Unidos. Acá el principal producto son las colas de langostino, que representan 82 millones, seguido por lo que es filetes de pescados congelados. Filetes de pescados congelados representa 20 millones. Filetes de trucha representa 11 millones de dólares americanos, seguido por la conserva de anchoa, 6 millones, y finalmente concha de abanicos congeladas, 11 millones. Este es un poco el panorama al día de hoy de nuestras principales exportaciones en el sector pesca. Vanessa, tenemos una consulta del público. Carlos nos indica cuál es el proceso que debe seguir una empresa que quiere abrir mercado para un producto fresco como un hortolízo o una fruta en el mercado americano, y que además tiene ofertas exportables. Abrir mercado. En realidad, creo que es importante tener la información sobre si es frutas o hortalizas. Está la información pública en la página web de CENASA, porque obviamente además del régimen arancelario, es importante tomar en cuenta, como ya se había señalado, toda la regulación interna de Estados Unidos, que deben cumplir estos productos para acceder al mercado norteamericano. Entonces, un aspecto importante es el aspecto de sanidad. Si hablamos de lo que es frutas, hortalizas, productos frescos, es importante acceder a la página web de CENASA. En realidad hay una lista por productos, y allí se identifican los productos que pueden acceder al mercado norteamericano, y además la regulación sanitaria que este producto es exigido de cumplir en ese mercado. Porque lo cierto es, y es bastante importante señalar, que si bien se establece libre acceso de estos productos arancel cero, estos productos no entran inmediatamente al mercado norteamericano. Obviamente tienen que acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos, y allí el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias es, yo diría, el más importante respecto a lo que son todos estos, el mundo de las exportaciones no tradicionales. Tenemos otra pregunta de Susana Toledo. ¿Qué oportunidades hay para el sector servicios? ¿Qué servicios destacan? Sí, en realidad, básicamente en temas de exportación de servicios, el rubro de software, videojuegos, es un sector que tiene bastante importancia, que respecto a Estados Unidos es un sector con muchas potencialidades de desarrollo futuro, y justamente es importante recalcar lo que les había mencionado sobre las reglas en materia de comercio y servicios establecidas en el TLC, la no exigencia de tener que establecerse comercialmente en el otro país para proveer este servicio. Perfectamente, una empresa, una pequeña y mediana empresa peruana el día de hoy podría, operando desde el Perú, prestar sus servicios, ofrecer sus servicios mediante, bueno, vías electrónicas. Entonces, el día de hoy lo que se ha identificado es que el sector de software es el sector con mayor potencialidad para ser exportado a Estados Unidos. Tenemos una última consulta, nos indica Amador Toro, ¿cuáles son las principales variedades de palta que importa a Estados Unidos? Las que importan a Estados Unidos, bueno, en realidad, en términos de palta tenemos a la palta Haas, que es la principal, que es, bueno, exportada por Perú, pero en realidad hay una serie de variedades, no tengo el dato exacto de las que importa a Estados Unidos. El día de hoy, como les decía, hay lo que representa la exportación de palta a Estados Unidos, es todavía una cifra mediana, o sea, tenemos bastante potencialidad de exportar, y en realidad, claro, las variedades de palta allí cobran un valor importante justamente vinculado a ajustar el producto que estamos exportando al mercado de destino. Pero sí, bueno, tendría que confirmar con los expertos el tema específico de todas las variedades que el día de hoy tienen la potencialidad de llegar al mercado norteamericano. Bien. Entonces, un poco para reseñar también lo que es las reglas del TLC, pero Estados Unidos, cómo identificar qué productos vamos a exportar a Estados Unidos, si es un producto agrícola, si son frutas, por ejemplo, la labor de ustedes implica hacer esa labor de investigación un poco de obtener esa información de cuáles son los requisitos que exige el mercado norteamericano en términos sanitarios y fitosanitarios. Y además, bueno, todas las regulaciones que podrían aplicar a ese producto específico. Y allí, creo que PromPerú, bueno, hay una plataforma también para obtener esta información, pero bueno, también desde el Ministerio de Comercio Exterior estamos a disposición para poder brindar esta información al pequeño, al microempresario, que por temas de recursos no tenga, pues, a su mano las posibilidades de acceder a toda esta información. El mapeo antes de exportar es fundamental porque muchas preguntas que nos hacen, consultas, que nos hacen al Ministerio de Comercio Exteriores, yo pensaba que básicamente, bueno, el TLC me estaba brindando libre acceso al mercado de Estados Unidos, lo cual es correcto en el sentido, obviamente, que nuestros productos llegan con arancel cero, pero a la vez hay una serie de requisitos, de procedimientos que cumplir en el mercado norteamericano y dependiendo del producto que exportemos, obviamente, esa regulación va a ser también ajustada o está a la medida de cuáles son las características del producto exportado a Estados Unidos. Entonces, este es el estado actual de exportaciones en el sector pesca, las exportaciones en el sector pesca están lideradas fundamentalmente por colas de langostino y filetes de pescado congelado. Acá, otros productos con crecimiento exportador. si bien es importante haber hecho un repaso de cuáles son nuestros principales productos exportados al día de hoy a Estados Unidos, que muchos de ellos, como les decía, tienen potencialidad de crecimiento, les leía las cifras de lo que representan nuestras exportaciones agropecuarias frente a las importaciones, lo que importa Estados Unidos al mundo en el sector agropecuario y el día de hoy aún, bueno, obviamente nuestras cifras representan un nivel muy bajo del universo de las importaciones de Estados Unidos. Entonces, justamente la idea de darles este mapeo de las cifras es evidenciar cuáles son nuestras potencialidades de crecimiento. El mercado norteamericano demanda muchísimos más productos agropecuarios, pesqueros, textiles y es ahí donde tenemos también muchas oportunidades de seguir creciendo. Pero no solo en esos sectores. Hay otros productos con crecimiento exportador y en esta lámina están graficados un poco para que ustedes también exportadores los puedan mapear. El principal producto que hemos identificado con potencialidad de crecimiento son los fosfatos de calcios naturales. Ahí hay un... Estas exportaciones están representando al 2019 121 millones de dólares americanos, pero hay una demanda en el mercado norteamericano mayor. Los estudios económicos demuestran que es aquí en el sector de fosfatos de calcios naturales donde hay gran demanda de exigencia del mercado norteamericano y muchas potencialidades para crecer. El otro sector que hemos identificado es joyería de metales preciosos. Al día de hoy estamos exportando 100 millones de dólares americanos en joyería de metales preciosos. Todavía con mucha perspectiva de crecimiento y probablemente aquí a diferencia de otros productos en el sector de joyería allí sí es mucho más importante que el exportador mapee mercados específicos. Creo que hay ciertos estados en los cuales existe mucha más demanda de joyería de metales preciosos plata pero en realidad es allí donde el exportador tiene que mapear e identificar con la ayuda de PROMPERÚ y la SOSEX. Obviamente nuestras oficinas comerciales de Perú en Estados Unidos tienen un rol muy importante porque son estas oficinas comerciales las que nos dan información o retroalimentación de características del mercado norteamericano de mercados específicos de estados específicos el perfil del consumidor de ese estado y es en base a esa información que nos dan las SOSEX que nosotros vamos a poder capitalizar estas oportunidades este tratado libre comercio y saber qué productos efectivamente pueden tener llegada a estos mercados específicos. El Perú en Estados Unidos tiene una red de oficinas comerciales tenemos oficinas en Los Ángeles Nueva York Houston y Miami entonces al tener oficinas comerciales en estas principales ciudades de la costa oeste de Estados Unidos costa este Nueva York y Houston que es un poco más Houston y Miami un poco más la demografía de mucho inmigrante latinoamericano creo que en base a las características de cada uno de estos mercados la demografía el perfil de la población en términos de edad de etnia es que ustedes como exportadores van a poder tener las oportunidades de destinar sus productos por ejemplo joyería de metales preciosos a mercados específicos donde efectivamente haya una población que esté demandando estos productos el tercer producto que hemos identificado con potencial de crecimiento es vidrios al día de hoy se identifica 50 millones exportaciones de vidrios a cifras del 2019 con potencial de crecimiento hay mercado para exportar vidrios el cuarto producto es bueno zinc sin aliar al día de hoy 68 millones y el mercado norteamericano demanda zinc y por último barras y perfiles de cobre también con potencial exportador al día de hoy a fines del 2019 nuestras exportaciones de barras y perfiles de cobre representaban 35 millones antes de entrar a las cifras de bueno importaciones que es lo que importamos de Estados Unidos como nos retroalimentamos con Estados Unidos con los insumos que nos da Estados Unidos a propósito de este potencial exportador quería abordar el rol que juegan las pequeñas y medianas empresas porque dadas las características del sector exportador peruano básicamente el gran número de empresas que han venido exportando al mercado de Estados Unidos son pequeñas y medianas empresas y medianas quería darles cifras exactas también para que mapeen el número y para que vean cuál es la potencialidad que ahí también existe el reto el desafío al día de hoy más de 2600 empresas tenemos un registro de 2600 empresas que exportan bienes a Estados Unidos y 60% fíjense más de la mitad de estas empresas que exportan a Estados Unidos son pequeñas y medianas empresas en el 2019 el cierre del 2019 la mayoría de las exportadores la mayoría de agroexportadores destacaron sus ventas y bueno quizás nombrar algunas empresas agroexportadoras Hortifrut Cerro Prieto Virú son empresas que han sido registradas como empresas con mayores exportaciones a Estados Unidos y también las importaciones el rol de las importaciones es relevante porque como bien señalaba nosotros importamos de Estados Unidos tecnología tecnología bienes intermedios y esta tecnología es bastante importante ¿por qué? porque al importar nosotros de Estados Unidos tecnología obviamente estamos fortaleciendo las capacidades la potencialidad de nuestro sector agroexportador nosotros necesitamos tecnología las mejores tecnologías modernas para potenciar el sector agroexportador y justo les mencionaba ahí esta complementariedad que existe entre la balanza comercial entre las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos ¿cómo estas dos economías se nutren para poder fortalecerse de manera mutua? ahora sí un poco las cifras de importaciones para que también lo tengan mapeado cuál es el intercambio comercial Perú-Estados Unidos y en términos de importaciones al 2019 se ha registrado 8.789 millones bueno definitivamente hay una tendencia creciente tanto para el lado de desde el lado de Perú como desde el lado de Estados Unidos se evidencian los beneficios que este tratado de libre comercio ha traído para el intercambio comercial ha pasado de 5.576 millones en el 2008 a 8.789 millones en 2019 y aquí para graficarles cuáles son los principales productos que importamos desde Estados Unidos mire 70% está representado por insumos y productos intermedios para agricultura e industria lo que les comentaba hace un momento como nos potenciamos de los exportadores norteamericanos para fortalecer capacidades en los sectores que justamente son sectores que nos permiten dinamizar nuestra oferta exportable y dinamizar nuestra oferta exportable no solo hacia Estados Unidos sino también utilizar estos insumos estos productos intermedios esta tecnología desde Estados Unidos para poder exportar a los distintos mercados respecto a los cuales ya tenemos preferencias arancelarias tenemos al día de hoy 20 acuerdos comerciales entonces las importaciones de Estados Unidos nos sirven no solo para potenciar capacidades en distintos sectores económicos y a su vez exportar a Estados Unidos sino también para redireccionar esas exportaciones a los distintos mercados globales a los cuales nosotros ya tenemos acceso bueno 20% está representado por bienes de capital maquinaria y el 8% por bienes de consumo básicamente cereales maíz medicamentos y aquí también hay que enfatizar que estas importaciones desde Estados Unidos lo que permiten justamente al tener estos beneficios arancelarios entrar con arancel cero al mercado peruano obviamente nos permiten tener una mayor oferta de productos de mejor calidad y a mejor precio obviamente estos productos con obviamente sin degradación arancelaria en otros mercados son bastante los precios son bastante altos pero el consumidor peruano el día de hoy tiene obviamente acceso a estos productos de primera calidad y a precios muy competitivos al entrar con arancel cero y obviamente el beneficio es al consumidor a los consumidores en su totalidad aquí están identificados cada uno de los productos importados de Estados Unidos al 2019 el principal producto es el diésel el diésel representa mil novecientos cincuenta y cinco millones de nuestras importaciones desde Estados Unidos doscientos treinta y seis millones se encuentran representados por el maíz amarillo duro esto es una importación bastante producto bastante importante en la canasta que nos exporta Estados Unidos en realidad creo que la industria o el sector avícola ha dado testimonio de cómo estas importaciones se dan bueno generan bastante predictibilidad reglas claras y obviamente el beneficiario fundamental es el consumidor final porque al tener acceso a un maíz amarillo de alta calidad a precios bajos obviamente al entrar con arancel cero está generando la demanda fundamental en el Perú es el sector avícola el sector avícola y finalmente el consumidor el consumidor peruano al consumir bueno pollo finalmente paga termina pagando un pollo que está alineado con precios competitivos y de muy alta calidad 137 millones en palas mecánicas topadoras y finalmente bienes de consumo que están en el cuarto y en el quinto lugar bienes de consumo 96 millones está representado por automóviles y 37 millones por medicamentos entonces ese es un poco el mapa de los principales productos que nosotros exportamos desde Estados Unidos y los cuales al tener estos beneficios arancelarios pues nos permiten tener acceso a productos de calidad y a buenos precios Vanessa tenemos algunas consultas del público Smila Rivas Plata nos dice buenos días muy importante lo que estés poniendo queremos saber si ya se exportó Tarwee a los Estados Unidos tienes alguna referencia de ello si ya se exportó Tarwee Tarwee no tengo ese registro en la data que tenemos no lo tengo tendría que confirmar si al día de hoy ya estamos exportando Tarwee pero bueno en realidad creo que es importante que señalar que de toda la lista de productos que nosotros exportamos a Estados Unidos como les decía en lo que son productos agropecuarios las cifras igual son importantes en términos de que Estados Unidos es nuestro principal decisión de exportación pero respecto a lo que Estados Unidos importa al mundo de productos agropecuarios el Perú todavía está creo que en la cifra que les di 4% o menos entonces obviamente si hay otros productos además de los que ya exportamos el día de hoy que tienen la posibilidad de ser exportados a Estados Unidos obviamente hay que hacer ese estudio de cuáles son los requisitos que deben ser cumplidos en materia sanitaria fitosanitaria para acceder al mercado norteamericano pero el dato concreto de si el Tarwee ya viene siendo exportado a Estados Unidos entonces no lo tengo no lo tengo registrado como producto que al día de hoy viene siendo exportado a Estados Unidos y tendría que confirmarle ese dato ok y la última consulta de Eduardo Delgadillo nos indica si les podría referir alguna fuente o herramienta donde pueda ver las cantidades por despacho para que pueda determinar su oferta exportable por despacho en realidad esa información no creo que esa información la tengamos registrada en una página web pública es información que en todo caso bueno podríamos facilitar pero no entiendo que no hay un acceso público o alguna página en la cual pueda encontrar esa información pero definitivamente podría escribirnos podría escribir a mi correo y nosotros podríamos tratar de facilitar información al respecto Gracias Vanessa eso es todo Y acá un poco para ir a lo que son los desafíos a futuro ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Ya hemos un poco retrocedido en el tiempo a los inicios de la negociación del APC pero Estados Unidos ¿Cómo es que este acuerdo de promoción comercial representa una mejora sustentable en términos de predictibilidad y reglas claras para nuestros exportadores reglas claras saber identificar que sus productos van a llegar al mercado norteamericano con arancel cero y una serie de reglas respecto a comercio de servicios inversiones comercio electrónico servicios financieros protección de propiedad intelectual reglas claras también hemos un poco revisado las cifras actuales que es lo que el día de hoy le estamos exportando a Estados Unidos que es lo que nuestras exportaciones el día de hoy representan en la canasta que importa Estados Unidos a otros países del mundo y ahí hemos identificado que definitivamente si bien ya van 10 años de vigencia y hemos capitalizado los beneficios de este tratado de libre comercio todavía nos queda un largo camino por andar para seguir incrementando estas cifras exportadoras porque el mercado está allí la demanda está allí las cifras de cuánto importa Estados Unidos evidencian que hay una gran demanda por estos productos productos en los cuales el Perú tiene ventajas competitivas productos agroindustriales textiles entonces justamente la idea de pasar revista de estas cifras era evidenciar sectores en los cuales el día de hoy exportamos pero que tienen todavía la potencialidad de seguirse incrementando y bueno las preguntas que también nos han hecho en el sentido de bueno si se exporta Tarwi variedades de palta que el día de hoy Estados Unidos importa son preguntas un poco también direccionadas en el sentido de productos que quizás el día de hoy no se viene exportando pero que podrían justamente generar un nicho en el mercado norteamericano y allí la información que obtengamos en alianza con el sector público es bastante importante les mencionaba el rol de las OSEX el rol bueno obviamente el rol de PromPerú acá en Lima que es obviamente de acceso casi inmediato pero también las OSEX dan información de los mercados específicos cuáles son las características del consumidor qué es lo que es la regulación específica de ese mercado y esto es importante porque a diferencia del Perú Estados Unidos tiene un sistema de gobierno federal esto implica que los distintos estados de Estados Unidos tienen también una serie de reglas reglas distintas que podrían afectar de alguna manera nuestras exportadoras exportaciones y es por eso que la información que tengamos de nuestras oficinas comerciales basadas en las principales regiones de Estados Unidos costa oeste costa este y un poco Miami Houston que son las regiones un poco más vinculadas a Latinoamérica por la inmigración latina que hay en estas regiones justamente nos va a dar la información que necesitamos para saber qué productos se necesitan pero sobre todo qué debo cumplir para poder entrar a este mercado y allí es que nos planteamos cuáles son los desafíos a futuro van 10 años del TLC pero Estados Unidos el TLC ha representado una serie de ventajas pero qué viene entonces un poco yo quería graficar que el primer punto es que hay que mejorar y diversificar la oferta exportable para incrementar exportaciones no tradicionales todavía tenemos mucho camino por andar y muchas oportunidades para seguir incrementando nuestras exportaciones pero cómo podemos seguir incrementando estas exportaciones y es allí donde el rol que cumplen las pequeñas y medianas empresas el fortalecimiento de capacidades de estas pequeñas y medianas empresas es fundamental hay un trabajo arduo que está realizando que realizan las distintas instituciones del Estado PROMPERÚ produce el mismo Ministerio de Comercio Exterior también pero hay también mucho camino por andar y es justamente en identificar estos retos en identificar las necesidades desde el sector privado esta comunicación constante que haya de ustedes exportadores al gobierno es importante para que nosotros podamos identificar bueno qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde el gobierno para ayudar a que el sector privado los exportadores puedan fortalecer sus capacidades y seguir exportando en realidad es una alianza de colaboración continua no es una colaboración que se agota en un momento que se acabó con la negociación del TLC en la cual se dio este consenso sector privado sector público no en realidad si nosotros queremos seguir posicionándonos como un actor importante en la región seguir exportando a los mercados principales mercados del mundo esta colaboración constante y las demandas necesidades que ustedes tengan deben ser trasladadas a los diversos canales institucionales que existen el segundo reto justamente que está vinculado a fortalecimiento de capacidades tiene que ver con acelerar la internacionalización de las empresas peruanas en realidad y en diversas modalidades cómo lograr la internacionalización de nuestras pequeñas y medianas empresas y allí creo que un factor importante además del recurso humano obviamente de potenciar las capacidades de nuestros exportadores a nivel de recursos humanos viene por un segundo tema que el día de hoy con las tecnologías de la información también se encuentra de alguna manera facilitado en realidad estas plataformas virtuales para poder poner a disposición nuestros productos para que un importador de Estados Unidos pueda tomar en cuenta al momento de tomar sus decisiones comerciales creo que es muy importante y es allí donde quería enfatizar un poco el rol del comercio electrónico de la economía digital de un poco potenciar o que los exportadores tomen en consideración el uso que pueden hacer de las tecnologías de información el día de hoy y de las reglas claras que también están en nuestros mismos tratados de comercio hay una serie de reglas para facilitar este comercio electrónico se establecen una serie de reglas que permiten acceso o flujo de información y justamente tener la iniciativa de poner a disposición de una de la audiencia de estos mercados sus productos utilizando estas plataformas virtuales tomando en cuenta las dimensiones las capacidades de cada una de sus empresas y también las dificultades que implica participar de estas ferias internacionales que hay obviamente no para todos los exportadores resulta completamente accesible bueno irse a estas ferias internacionales cada vez que las haya y poder contactar socios estratégicos creo que el uso de estas tecnologías de información es es óptimo para poner poder poder poner a disposición de esta audiencia cuál es su oferta exportable bueno el tercer punto que está un poco ya vinculado a lo que les había mencionado de fortalecer la promoción comercial y de inversiones a través de las OSEX les comentaba en qué ciudades de Estados Unidos tenemos oficinas comerciales y bueno estas oficinas comerciales dentro de sus funciones y su función fundamental es justamente la de permitir que dar a conocer a nuestras pequeñas y medianas empresas con potencial exportador a Estados Unidos a bueno al mercado norteamericano y a potenciales socios que les permitan entrar a este mercado norteamericano porque como decían en la sesión pasada muchas veces no es tan fácil por sí mismo llegar a un mercado foráneo sin tener un poco la información de preferencias de consumidores tener una red de contactos en ese mercado específico entonces estos vínculos que se hagan de manera ex ante con socios estratégicos en ese mercado justamente va a permitir que la llegada a ese mercado sea mucho más fácil y es ahí donde las OSEX tienen un rol importante y justamente están tratando de lograr vincular a exportadores peruanos con potenciales socios en estos mercados específicos la información es accesible para ustedes pueden entrar a la página web de Mincetur hay una parte específica vinculada a las OSEX cuáles son las oficinas comerciales que Perú tiene en estas ciudades cuáles son los puntos de contacto y allí ustedes pueden escribirle pueden tratar de plantear cualquier consulta duda pregunta específica que tengan respecto a productos que se puedan exportar respecto a las características del mercado respecto a potenciales socios a quien contactar entonces la información está allí los puntos de contacto están allí y bueno fundamentalmente en las principales regiones de Estados Unidos para que tengan información de primera mano si bien es cierto se puede conseguir información a través de los ministerios de las embajadas lo más importante es tener la información de las personas en el lugar de estos mercados específicos que tienen la red de contactos también con los funcionarios de gobierno y que justamente nos va a permitir a nosotros a ustedes exportadores tener la información para entrar sin problemas al mercado norteamericano bueno y por último está el tema de cooperación mejorar difusión y promoción de las oportunidades y acá bueno el rol de PromPerú también es vital se mencionaba el rol que tienen estas ferias comerciales estas ferias comerciales para poner en conocimiento de estos consumidores en distintos mercados del mundo cuál es nuestra oferta exportable cuáles son nuestras potencialidades pero también permitir bueno justamente esta vinculación estos contactos de exportadores peruanos con importadores en distintos mercados globales con empresas a las cuales queremos exportar nuestros productos entonces si bien llegar a estas ferias comerciales también implica un trabajo de ustedes obviamente y también recursos que tengan muchas veces que invertir creo que el rol que tienen estas ferias es fundamental para poder posicionar sus productos oferta exportable y poder llegar a estos mercados muchos de ellos también bastante sofisticados si bien hay reglas que están establecidas por normas internas también es cierto como mencionaba se mencionaba en la sesión pasada que las certificaciones si este producto por ejemplo cumple no solo con estándares de calidad el cumplimiento de estándares sanitarios fitosanitarios sino también con lo que es por ejemplo certificaciones de no trabajo infantil o de responsabilidad social corporativa tomando en cuenta el consumidor al que se quiere llegar si el consumidor es mucho más sofisticado y exige mucho más de estos productos que consume obviamente las exigencias serán mayores y tener este contacto directo a través de estas ferias comerciales es fundamental para conocer in situ a quién le estoy destinando mi producto y qué es lo que requiere ese mercado específico de mí como exportador y bueno definitivamente las actividades de difusión la colaboración sector público sector privado hay mucho camino por andar nuestras exportaciones alcanzaron un pico en el 2018 pero tienen mucho más potencial de seguir creciendo porque la demanda del mercado es grande el mercado norteamericano es un mercado que es bueno obviamente una de las economías más grandes del mundo al día de hoy nuestro segundo socio comercial el primero como les comentaba es China pero en realidad las oportunidades para seguir creciendo están allí tenemos el marco normativo las reglas estables es mucho más es predecible qué es cuáles son las reglas a las cuales nosotros nos vamos a someter para entrar para exportar nuestros productos al mercado norteamericano y creo que lo que lo que queda es justamente ese último tramo de conseguir la información de los puntos de contacto en los mercados específicos para poder tener nuestro estudio de mercado identificado cuál es el consumidor al cual estamos destinando estos productos y ver justamente si hay una potencialidad allí si justamente va a ser bien recepcionado ese producto en el mercado o si no redireccionarlo a otro mercado específico pero en realidad creo que el marco normativo dado por el APC pero Estados Unidos nos brinda una base sólida para poder trabajar en base a ello con el sector público y poder generar más oportunidades a futuro sí bueno creo que con eso yo terminaría la presentación del día de hoy no sé si hay alguna pregunta no sé no sé Gracias.